Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas. Nuestro primer invitado es Guillermo Selly, presidente del Movimiento Suma, a quienes saludamos cordialmente. A propósito de esta carta de compromiso que se firmó en días pasados para la transparencia del proceso electoral del 2017. Por lo menos ese es el objetivo, pero ¿qué más buscan ustedes con este compromiso, Guillermo? Bienvenido, buenos días. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a los ecuatorianos. Bueno, hemos sido muy claros, 10 organizaciones políticas, entre movimientos y partidos políticos, hemos llegado a un acuerdo que es básicamente exigir un proceso eleccionario transparente y equitativo. Y dentro de ese acuerdo se tienen una serie de puntos fundamentales. Permítanme empezar con el más trascendental de inicio, que es una depuración absoluta del padrón electoral. ¿Eso qué significa? Un cruce de información entre el padrón electoral del CNE y los datos del registro civil. Y que nosotros, los movimientos y partidos políticos, tengamos por lo menos dos veedores, peritos en el área, que permita de esa manera depurar el padrón electoral, determinar cuántas de esas personas o ecuatorianos han dejado de existir, o sea, son fallecidos. ¿Cuántos de ese grupo de ecuatorianos hermanos están fuera del país y que deben de votar en las embajadas y deben eliminarse de esa manera de los distritos electorales o de los recintos electorales? Es paradójico, Fernando, que en el Ecuador, los partidos y movimientos políticos, no tenemos acceso a un padrón electoral depurado, primero, y segundo, pormenorizado, para determinar exactamente con recinto electoral, número de cédula y nombre completo de los ecuatorianos donde votan. Pero este es un proceso que lo realiza el Consejo Nacional Electoral en momentos previos a las elecciones, es decir, es un procedimiento, diríamos, normal, previo a un proceso electoral. Entonces, ¿qué diferencia busca? Bueno, hay una diferencia muy importante. Primero, que va a haber la presencia de los movimientos y partidos, eso es lo que estamos exigiendo, que se transparente de una vez por todas este asunto del padrón que siempre ha estado entre cierto grupo de gente en el Consejo Electoral, y no claramente a favor de todos los movimientos y partidos políticos, y sobre todo de la ciudadanía, porque somos ecuatorianos los que exigimos transparencia en un proceso eleccionario. ¿Qué temores tienen ustedes del próximo proceso eleccionario? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, nosotros estamos muy preocupados por los ventajismos. Mire, el 22 de febrero del año pasado, 2014, el día antes del 23-F de la elección, se dio una sabatina en plena Plaza Grande, Fernando, hablando sobre el proceso eleccionario que se iba a llevar a cabo el siguiente día, y el señor Paredes, ex presidente del CNE, lo único que dijo, lo exhorto a la presidencia para que no lo haga. Pero desde la presidencia de la República se hizo caso omiso y se lo hizo. Aquí debían establecerse prohibiciones exactas y sanciones a esas prohibiciones que no deben darse este tipo de ventajismos. No obstante, pese a esas situaciones, hablemos de las últimas elecciones en las que triunfó justamente Mauricio Rodas como alcalde de Quito, esa es una muestra de, y han dicho los propios miembros del CNE, una muestra de la transparencia con la que actuamos. Bueno, no hay que confundir lo uno con lo otro. Lo uno, el triunfo de Mauricio Rodas en Quito fue producto de un gran trabajo en territorio que realizamos y de la gran propuesta que planteó Mauricio y que sigue planteando a la ciudad capital de los ecuatorianos. Fue también un rechazo al exalcalde Augusto Barrera. Por supuesto que sí. Pero eso nada tiene que ver con el proceso eleccionario. Acuérdese usted que la diferencia de votos entre el alcalde Rodas y el exalcalde Barrera fueron de más de 20% de puntos, es decir, más de 300.000 votos de diferencia. O sea, fue una victoria contundente del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Pero ahora nos acogemos y nos enfrentamos a un proceso eleccionario de carácter nacional donde se van a elegir asambleístas nacionales y provinciales. Y nosotros lo que estamos pidiendo también es que se dé una posibilidad real para auditar el sistema electoral en el Ecuador que hasta el momento no se nos ha permitido. Ahora, este grupo que ustedes han formado para firmar esta carta de compromiso es un grupo, se podría decir, disímil porque se me ocurre, hay nombres como Lourdes Tibán de Pachacuti, Patricio Donoso, creo, Marcelo Larrea de la extrema izquierda, Henry Bucalón, Partido Social Cristiano, como que no coinciden las ideologías. Bueno, nos ha sido claro. Nosotros mantenemos las diferencias ideológicas, pero tenemos un acuerdo en común, que es que el proceso eleccionario sea transparente y sea equitativo, que las reglas del juego sean absolutamente para todos iguales, es decir, que no queremos que se nos roben ni un solo voto, pero que al mismo tiempo todos quienes hemos suscrito ese acuerdo y quienes hemos hecho también un llamado a la ciudadanía en general, a los sectores sociales, estemos velantes y participemos en el control electoral en las juntas receptoras del voto allá en el 2017. Ahora, este grupo de movimientos y partidos políticos que firman este acuerdo, ¿tienen también un compromiso político electoral para las próximas elecciones o esto termina simplemente en puntos específicos? Bueno, considero que primero hemos llegado a un gran acuerdo inédito en el país para transparentar y dar equidad al proceso eleccionario, que es fundamental, con acciones concretas, como por ejemplo que se dé un conteo de votos a través de un organismo independiente, como por ejemplo le podría poner a participación ciudadana que lo viene haciendo y lo ha hecho bien y que tenga la posibilidad real de hacerlo, como también que vengan los observadores de la comunidad económica europea, pero que vengan no solamente el día de la elección, sino que vengan semanas anteriores para que se den cuenta de los ventajismos que podrían existir. Hemos señalado nosotros también de que se dé y vamos a participar en el proceso de reforma del Código de la Democracia para exigir una licencia a todos aquellos dignatarios de elección popular que quieran reelegirse. Eso es lo fundamental, es lo esencial, es lo ético que se debe dar dentro de un proceso eleccional. Pero Lucía, ¿hay también un compromiso a futuro, un compromiso político-electoral? Bueno, como usted ha leído en el documento, uno de los antecedentes de su encabezado señala que esto no lleva a ningún tipo de acuerdo de carácter electoral o de candidaturas. Hoy día estamos de acuerdo en que hay que transparentar y dar equidad al proceso eleccionario. Eso es lo que le interesa al ciudadano, al ecuatoriano, que su voto sea cuidado, que su voto sea respetado, que la democracia triunfe en el Ecuador. Y desde ese punto de vista estamos nosotros como Suma siendo parte del Acuerdo Nacional por Transparencia y Equidad Electoral. Guillermo, ¿qué está haciendo Suma para, de alguna manera, levantar la imagen de, diríamos, uno de sus cabezas más visibles, que es Mauricio Rodas, que en los últimos días ha sido criticado por la gestión en la alcaldía de Quito? Bueno, Fernando, mire, considero que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que ganó con más de 824 mil votos, el 60% del padrón electoral que votó el 23F, también generó una gran expectativa ante las grandes necesidades represadas en la capital de la República. Pero Mauricio viene realizando un trabajo denodado, un trabajo entregado a su ciudad capital, entregado a su gente, y se vienen desarrollando temas importantes. Permítame decirle muchos de ellos. Muy rápidamente. La ampliación de la ecovía hacia el sur, hacia Huamaní, la ampliación del trolebus hacia Calderón y Carcelén, el tema de los metrocables, el tema del inicio de lo que es el metro de Quito, que lo ha asumido con responsabilidad, asumiendo el 63% del crédito, con una decisión valiente, transparente. Y se van a ir generando una serie de acciones concretas en favor de los ciudadanos. Considero que Mauricio viene haciendo las cosas bien, viene haciendo un trabajo muy cercano a la ciudadanía, pero obviamente usted sabe que tenemos rivales políticos, y que eso es parte, lamentablemente, de la política, pero Rodas está encaminado siempre en gestionar, en hacer la obra pública, y también preocuparse mucho. Mire, saluda al paso este programa que se preocupa de la salud de los quiteños ecuatorianos, y es fundamental. Muy bien. Gracias. Permítame simplemente un segundito, Fernando, hacer una invitación, que este día viernes, mañana, vamos a estar en una gran charla, tanto en Azogues como en Cuenca, ya en el Cañar y en el Azuay, y vamos a inaugurar conjuntamente con Mauricio Rodas, nuestras sedes, tanto de Cañar como nuestra sede de Azuay, y están todos invitados a ese evento importante a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Guillermo Sely, presidente del Movimiento Suma. Vamos a una pausa y hablemos con más.